Como parte del manejo y programa de reproducción de especies que se aplica en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, nacieron dos polluelos de pavón, especie considerada en peligro de extinción, informó el biólogo Avenamar Pozo Villanueva. Ambas crías nacieron en perfectas condiciones físicas y de salud el pasado 18 de abril. Los ejemplares estarán bajo cuidado intensivo por ocho meses, tiempo en el que se decidirá si se pasan al área de exhibición o se integra al proyecto reproductivo. El pavón es una de las especies más raras del mundo que habita los bosques de niebla, llamados también mesófilos de montaña, que llegan a una altura de hasta 3.350 metros de altura. Su hábitat en Chiapas se ubica en el volcán Tacaná y la biosfera de la Reserva El Triunfo. Actualmente se realizan estudios dentro y fuera del hábitat en coordinación con cinco países que manejan la especie, por lo que puede afirmarse que la población del pavón se ha mantenido estable. Sin embargo, las principales amenazas que enfrenta son la degradación y fragmentación de su hábitat, la caza furtiva y el tráfico ilegal.